¡Qué bárbaro! Si pudiera llegar al infinito, te juro que te llevo a vos. Yo me voy al infinito y más allá. ¡Tremendo! Sobuco enterito. ¿Cómo arranca esto? Primero tenés que ir a la carnicería. Ajá. Mirá lo que es el terminado, eh. Mirá, 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 mirá. ¡Oh, mamá! ¡Osobuco al pa! ¿Qué te...? Viene con manija para agarrarlo, así nomás. Viene con manija. No, es lindo, es familiar. Después obviamente lo cortan y con eso cuatro comen, tranquila. ¡Pá, si estás todo vos! Gracias, querido. Entonces, en esta sexta temporada te vamos a presentar este plato. Platos son fáciles para todos los días, que vos podés hacer en tu casa con vueltita de tuerca para que te quede muy rico. Vas al carnicero y le decís, me das el osobuco pero no cortado. Ellos tienen mucho en la cámara, eh. Ellos tienen mucho, ¿no, muchacho amigo? Le pedís que le corte. Arriba el exceso de hueso y abajo también. Ojo con esto porque te viene un coso acá grande, importante. Entonces, esto cortadito, esto cortadito. Pura carne. Le sacás, o le pedís que te saque, la grasa exterior. Y ahora viene la canción así. Lo que vamos a hacer es darle mucho sabor. Entonces, me van a ver condimentar mucho de esta manera en este año, eh. Le voy a hacer unas incisiones. Incisiones. Incisiones, 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 incisiones. Ah, lo picotea. Un poco. Como Rabindranath ayer que, viste, que cortaba la carne, la pechuga para que la marina entrara más. Y sí, está bueno. En este caso, no solo para que penetre el condimento, para que penetren los dientes de ajo. Ah, me sé que es los dientes nuestros. No, no, no. Algo importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Esta carne que vos dirás, pero es reduranga, loco. Es una piel. Ahora vas a ver cómo la cocinamos, te queda, pero una manteca. Usted sabe, señora, de dónde sale esta corte. Este es el corte, es la pantorrilla. Imagínese un animal durante cuatro o cinco años caminando, caminando, caminando. Ahí tiene los gemelos de Messi, viste. No se sienta nunca. No, y camina y camina. Eso es carne realmente que hay que domesticarla gastronómicamente. Hay que tiernizarla como corresponde. Exactamente. Pero esto para mí es uno de los cortes más ricos que hay a lo largo de las seis temporadas. Te hemos dicho, por lo menos en nuestro gusto, y creo que coincidimos todos en esto. Son probablemente de los cortes más ricos. Que tienen que encontrar la vuelta para cocinarlo bien. Y le digo una cosita, parece como que le sacaron las ideas. Sin ir más lejos este sábado pasado, en un diario de la Argentina, no de la capital. Lo vi, lo vi. Nota enorme acerca de la revalorización. Exactamente. De esos cortes que vos decís, no, esto no lo como, esto no lo como, esto no lo como. Pero a nivel ya gourmet. Exactamente. Esos cortes que vos decís, son recontraduros. No, ¿quién va a hacer un plato súper delicado con chichulines? Bueno, se están revalorizando. Están revalorizando. Porque vio, todos somos cocineros argentinos. Todos somos cocineros argentinos. Y me gusta mucho eso también, porque forma parte también de poder, si llega a las grandes cadenas, a los grandes, grandes, grandes restaurantes, un corte así. Vos imaginate que en realidad en muchos lugares ya estaba. Lo que pasa es que acá en Argentina, viste que a veces llegan las cosas, vamos a decir la verdad, un poquito más tarde. Un poquito más tarde, pero verdad. Pero esto funcionaba y funciona muy bien. En grandes restaurantes, combinar cosas que tengan bajo costo, muy bajo costo. Bueno, Calita, ya estuvimos insertando los ajitos. Lo claveteó, pero en lugar de ponerle clavo de olor, le puso ajito. Ahora viene mucho sabor. A ver, a ver. Ay, qué rico. Agarro mortero, pero vos no te compliqués la vida. Si querés, dale con un palote, le das con un palote o con lo que tengas. Ahora, una buena cucharada de pimienta negra en grano, que yo ya empecé a machacar un poquito. Perfecto. Una buena cucharada, si tenés bien y si no le ponés del fresco, más ajo. Pero en este caso, viste el ajo seco, el que se vende en la laborita. Sí, muy práctico. Espectacular el sabor que le da. Adentro. A esto le vamos a agregar algo que le va a dar un toque, insisto, con que me van a ver continuimentar muchísimo con esto. Una cucharadita, una buena cucharadita de nuez moscada, de una excelente nuez moscada. ¿Y qué más le falta a esto? Sal. Sal. Gruesa o fina. Adentro un poco de sal, un poco la pieza. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Sí. Sexta temporada, cocinó la tarjeta. ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Tremendo! ¡Este ajo un poco al paquete! ¡Mondida vamos a hacer también! Está bien. Le doy un poquito por acá. Tac, 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 para romper. Machate, machate. Machacar, 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 machacar. Esto le va a dar un sabor tremendo. Pero vos te preguntás, ¿y cómo hace para tenerlo tierno? ¿Qué lo va a brasear? ¡No! ¿No? ¿Líquido, no? ¡Brasear! ¡No! ¡Brasear y hoy no brasea! ¡Obrecea ambas dos! ¿Cómo lo brasea? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. ¡Aceite de oliva! Adentro. Solo para untar, ¿eh? Listo. Aceite de oliva. ¡Qué momento, ¿no, Calita? ¡No lo quiero ver! Y así como está, a untarlo, a masajearlo. ¡Ay, qué lindo! A darle amor. Esto es importante, ¿eh? Untalo y masajealo. ¡Qué gran masajista que es Don Juan! Muy importante, Calita. Está contracturado el hotel. ¡Tanto caminar! ¿Qué pasó, muchachos? Está contracturado el hotel. ¡Está contracturado! ¡Agarra un calambre, ¿viste? ¡Tanto tiempo parado! Digámoslo. Mirá qué rico eso. ¡El oso buco! Un espada. ¿Cuándo lo tenés bien masajeadito? Ah, muchos me preguntarán, ¿Por qué lo cocinás entero? Porque si vos no lo conseguís y ves que está cortadito, no pasa nada. Juntalo todo, masajéalo todo, unilo y hacé lo que voy a hacer ahora, el paquetito. Permiso, ¿eh? ¡Estrelo, Bacha! Bueno. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien, querido. ¡Cesta temporada! ¡Cesta temporada! ¡Qué señor! Todo bien, ¿eh? Todo en orden. ¿Está contento? Está lindo, ¿no? Sí, lo sacaron del culo y lo pusieron ahí. Dejís en broma. ¿Qué buscas señor Juan? ¡Esto! ¡Venga, amigo! ¡Lo vamos a empaquetar! ¡Ah! ¡Venga, para acá! Tres vueltas. El papel film del bueno, del cómo va este. Se banca la temperatura perfectamente. Mirá. Te queda tremendo. No usas más que esto. Te queda tiernísimo. Es un espectáculo, pero un espectáculo de verdad, ¿eh? Cierro acá. Aparte, todo el sabor queda atrapadito. Los vapores no pueden salir, queda todo ahí adentro. La carne merma poquito. Es una especie de falsa cocción al vacío. Ahora que está tan en boga la cocción al vacío hace rato. Sí, la boga al vacío. Vamos a cocinar a la boga, ¿eh? ¿Ves? Lo empaquetás bien, lo cerrás bien de los costados, es importante. Y así como está, bien hermético, ¿eh? Sí. ¿A dónde va a ir? A una asadera, pero una asadera solo para que lo contenga, ¿eh? Y al horno. ¿Así es un aluminio? Medio. Ah, aluminio. Si querés no le pones aluminio, pero yo le voy a poner. Sí. Posta, ¿eh? Funciona igual. Entonces, ¿Quedó claro esto? Sí. Vos le ponés, como siempre te digo, el condimento que quieras. En este caso que había puesto, pimienta, sal. En este caso, pimienta, sal, nuez moscada y ajo seco. Bien. Podés poner ajo, ¿cómo se llama? ¿Común? Ajo común, podés poner alguna ralladura para ralladura bien de después. Así como está, mi amigo, horno de medio abajo. Muy bueno. Horno de medio abajo. Tengo tres horas. Se va bien. Qué facilidad, Juan. Yo sé que hoy tenemos mucho, entonces quiero preguntar cuánto tiempo tengo para mostrar el puré, la crema de puré que vamos a hacer en un ratito nada más. O sea, ya. Ajá. Una crema, un puré de acompañamiento. Exactamente. Hágalo, hágalo. Más que vamos, claro esto. Keep going. Sí. Esa forma de cocción, atente a todos los que están del otro lado, esa forma de cocción sirve para todo, para que te quede increíble absolutamente lo que hagas. Tres horas en las que no tengo que hacer nada, me olvido. Olvidaste, andas a jugar fútbol. Y el horno, ya podría ir a ver una película en todo caso. Escúcheme, y en esas tres horas el horno entre medio y bajo. ¿Querés ponerlo en horno medio? Sí, lo que uno tiene que hacer es horno fuerte. Muy suavecito, muy suavecito. Tenés regulador, viste, este que te marca la temperatura, de 160 a 180, elegí. Ah, bueno. No, no, te queda increíble. Más bajito, bien bajito. Lo que siempre decimos, lo que siempre digo y repito, termina la cocción, toqueteás un poquito, eso no está tierno, lo dejás media hora más. Es un tema de tiempo. Ajá. Todos estamos en el tiempo. Despacito, suavemente. Sí, Valeria. Bájate en cámara lenta, suavemente. Así es, Valeria. Así es como te queda, eh. Bueno, mirá, acá lo tenés, mirá como te queda. Bárbaro. Ahora lo vamos a caranchar un poco porque se deshace. ¿Qué estoy haciendo acá, Calita? Chicos. ¿Qué está haciendo? En esta sexta temporada de Cocinos Argentinos. Estoy tirando afuera la papa. Y bueno. No, papa, que la podés reciclar tranquilamente. De golpe hiciste un asadito ayer, te quedaron un par de papas al rescondo, acá adentro. De golpe, te quedó un puré de papa, bueno, acá adentro. La papa tiene que estar un poco calentita, esto es importante. ¡Ande, Sergio! Qué ganas que tenemos de traerlo a Sergio a Cocinos Argentinos. Por favor, loco, que me... Lo quiero con el saquito. Y díselo públicamente con el saquito arremangado, ahí. Y con el pelar. Y nos venimos todos con el pulobertito acá, todos. Con el suerte, cómo no. Vamos a hacer un puré, a mí me gusta mucho el puré cremoso. Te digo que si hasta lo llevas para el lado de la salsa, también. Una crema de papa, me encanta. Esto va para mucho, yo soy la tuya, y tú la realidad, tú la lectura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que te da. Bueno, bueno, ¿estamos bien? Vamos con eso. Osobu con el horno, purecito acá. Aplastea, 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 aplastea. Acordate, si querés hacer la papa desde cero, la hervís, pero la sacás a punto. Atentos y que no te quede muy húmeda. Lo mismo si la mandás al horno. Mejor con cascarita para que contengan bien los, como se llaman los, los vapores. Bueno, bueno. Un poquito de leche. Ahí. Voy a empezar a mezclar todo esto. ¿Anda bien un poquito? Anda bien. Sí. Hay mucho usar el batidor. No le vayas a dar con el mixer, ¿eh? No, señor, que te queda más chicloso. Yo lo estaba por enchupar el mixer. ¿Qué lindo? Primera vez que se dio que lo hice con el mixer. No, no, te queda un chicle. A mí me gusta con el mixer. Mantequilla. Todo chicloso. Vamos. Buena cantidad de manteca, Cala, que queda muy rico, ¿eh? Algo importante, ¿querés más o menos tener una aproximación de cantidades? Sí. Dos papas medianas, 100 de manteca, de 100 a 200 de leche. Bien. Y si te pide más, dale leche. Siempre importante. Y acá le empezás a dar. Trabajo. Trabajo. Un poquito de sal, cala, por favor. Sí, cómo no, querido. Puedes hacer una mano. fundamental. Esto va a tener una particularidad mínima, ínfima. ¿Cuál? ¿Pero qué hace la diferencia en este plato? Le vamos a poner rallado de limón. Ay, mirá qué loco, papá con limón. Ay, queda increíble, Vas a probar. ¿Sabes qué? Te abre, le da una frescura. Qué rico, qué rico el olor de la mezclita, de la leche. Y que el puré, te vuelvo loco, cara. El puré es una de las cosas más ricas. ¿Hay algo rico de un puré? No, el puré es buenísimo. ¿Querés hacerlo bien cremoso y agregarle dos cucharadas de mostaza? Te haces una crema de papa y mostaza que no sé, mirá, es impresionante. Impresionante, es impresionante. Tan impresionante que no me salen las palabras para escribirlo. Tranquilo, despacio, vamos despacio y me va a iniciar. Es que es la sexta temporada, acá estoy como emocionado. No, no, acá para otro lado. Es la nueva temporada de papá soy yo, por favor. Se confunde, dice nene. Bueno, esto va tomando forma. Si vos querés, si vos querés que te quede el isisisisisisisito, sí. ¿Te gustó eso, no? Sí. Lo vas a pasar por un colador de malla fina. Ajá. Y te va a quedar el isisisisito. Y lo ayuda a pasar con una espátula de goma. Exactamente, acá la agua espátula de goma. Y le rompe todos los grumitos a la papa. Si te queda alguno, se lo vas a poner. Yo le voy a poner solamente un poquito más de manteca porque acá tengo mucha más cantidad de papa y un poquito más de leche. Y le da ahí con el batidor. Chuc, 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 y queda bien batido. ¿Qué dices, faltaba raleadura de limón? Siempre la parte amarilla. Atentí con esto, ¿eh? Le da una frescura tremenda. Vos sos el tipo fresco. Gracias, querido. Gracias. Me renovás todos los días con tu amistad. qué lindo. Vamos a pasar lindo, ¿no? Brasil, nos iremos a Brasil, se lo digo acá el primer día. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Ahora? ¿A la playa ahora? No, no, no. Cocinos argentinos durante el Mundial. No, el Mundial no va. Antes de hacer no se la aguante acá, que nosotros vamos allá. ¿Qué va a hacer, Ximena, durante ese mes? Voy a dormir todo el mes. Bueno, está listo, está listo, ¿eh? No nos olviden las caipirinas, por favor. Por favor. No se olviden de acá, de la base. Yo le hago el aguante acá. Yo estoy, ¿eh? Yo estoy, ahí los van. Gracias, querido. Vamos a ir todos juntos. Un poquito de perejil. Si querés, le pones, si no, no. El platado no le puse, pero ahora sí. Esto está listo, ¿eh? Esto está listo por acá y esto se sirve con una buena ensalada. Un buen plato con una buena ensalada. La ensalada, lo único que tiene es... ¿Dónde está? Gracias, querido. Te lo voy armando rápidamente. Tomate. Tomate. Última, ¿sabes lo que está haciendo con los tomates? ¿Qué? No se esté pelando, pero cope la papa, ¿eh? Miren usted. Tomatito. Son más sexos. Lechuguit. No lo pasás por agua, digamos. No, Juancho. Bien. Ah, miren qué leña ensalada. Paltita. Qué rica que la palta, ¿eh? Like. Alguna lechuguita vacas, bien limpia, bien lavada. Como para cumplir. Para cumplir. No, pero me gusta, me queda lindo, ¿viste? Ay, miren qué bonito. Rico. Miren lo que tengo acá. Una mezcla de cebolla y morrón picado bien chiquitito. Todo esto... Un proyecto de salsa criolla. Exactamente. Esto así lo pongo en la mesada. ¿Tengo 30 segundos? Según. Dale, dale, dale. Tranquilo. Obvio. Un par de aceitunas negras descarosadas. Y lo picás. Y un buen puñado. Está bueno eso. Y al barrio. Qué rico, ¿eh? Ahí. ¿Le gusta? Eso me gusta. Me gusta. Ahí. Y le das... ¿Me tiran los granitos de pimienta, por favor? Pero sí, de cal, por favor. Acá, de esta sal que está acá. Ahí, ahí. Esta salsita, esta sal tipo parrillera o gruesa. Que vaya rompiendo, que vaya soltando sus jugos, que le vaya dando mucho sabor. Un chorrito de jugo de limón. Cala, por favor. Jugo de limón. Te me dice, Cala, ¿eh? Jugo de limón. Párteme tú al medio. Ahí va. Ahí lo tiene. Qué rico. Así hacelo, ¿eh? No sabes cómo te queda. En la misma tabla. Muy bueno. Esto es tremendo. La pata que está abriendo Darío, que hace tres horas estaba en el horno. Vamos, Darío. Vamos, Darío. Sacala toda, por favor, Darío. Qué va, por... Ahí estamos. Tres horas de horno. Tres horitas de horno. Mire, como que... Sí, yo quiero probar eso. Lo querés hacer, insisto, con la pata que vino cortadita, como suele venir, no pasa nada. Le metés todo el saborcete y después agarrás y lo envolvés todo. Bien. Qué buena mezcolanza. Ahí sobre la tabla. Va a quedar increíble. Muy, pero muy rico. Chorrito de aceite de oliva, obviamente un poquito de sal. Ahí tienes el aceite de oliva. O sea, tenés una linda ensaladita. Está bárbaro, bárbaro. Para acompañar todo esto. Vamos a comer bien equilibrado este año, como venimos haciendo hace mucho tiempo. Bien equilibradito. Tenés tu vegetal, tenés tu purecito y se viene la patita, que por supuesto no la voy a presentar ahí. Tenés otro lugar, ¿no? Para presentarla. Mirá, mirá ahí. Permiso. Te voy a abrir acá. ¿Vamos bien, Carla, con el tiempo? Está bien. Se deshilacha, ¿no, Juano? Se deshilacha acá. Mirá, mirá, mirá. Despacito, creo que se rompa. Si se rompe no pasa nada. Es un poema, ¿eh? Qué buen plato, che. Qué simpleza. Quiero recordar algo. El papel film de buena calidad. ¿Cómo te das cuenta? Gruesito. Ajá. Hay unos que son muy finitos y hay otros que son más gruesitos. Mirá esto. Por favor. No, no. Mirá esto. No hay nada más. Dame una cuchara. Dame una cuchara. No hay nada más feo que un film feo. Gracias, corazón. Ahí tienes. Muy bueno. Mirá, mirá, mirá. ¡No! Mirá cómo te queda. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Increíble, ¿eh? Ale, otro gran cameraman y cocinero argentino. ¿Se ve bien? Cameraman. Mirá lo que es. Mirá, Darío. Qué bárbaro, Darío. Qué barbaridad. La va a poner así como paradita. Sí, mirá. Y se le sale el hueso. Se le sale el hueso. Mirá. Así a la mesa. Mirá vos. Se le sale el hueso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿2001 de Dicea del Espacio? Sí, está al mes. Mirálo para arriba el hueso. Los monos revoliendo los huesos. Mirá lo que es. Mirá lo que es. No hace falta ni cuchillo ni tenedor. Sobre puré. Esto es tremendo. Permiso, ¿eh? Ah, muy bien. Muy bonito. Ah, qué bueno. Nosotros aplaudimos. Nosotros aplaudimos. Bravo. Bravo. Un reclamador. Un reclamador. Un estuyo. Muy económico. Ya. Qué rico. Oiga, ponga puré ahí y arriba, como dice, encima un pedazo de carne. Sí, Simena, lo que vos digas, ya. Ahí está. Vamos con el puré. Se lo sacamos así. Está tremendo, me tendré. A la culière. A la culière. Probá esta mezcla, ¿eh? Puré, bien cremoso. Ahí. Y arriba. Flor de plato. Como te digo, se vienen los platos, como siempre hacemos, para todos los días. Vuelta de tuerca. Permítame, Juan, ¿eh? Y haces un desastre, por favor, carita. Así, así. Mamá. Listo. ¡Viva la vida, por Dios! Háganlo. Disfrútenlo. Cocinen para la familia, para los amigos y para ustedes. Si te gusta a vos, te gusta a la humanidad. Excelente. Buenísima preparación. Súper económico. Colosobuco. Una delicia. Lo mirá fijo. Lo mirá fijo y se desparrama. Che, eso necesita pan. ¿Está Juan Manuel por ahí? Sí, sí. Está. Venga para acá. Venga para acá, don Juan Manuel. Venga, Juan Manuel. Vengo para este lado. Venga. ¿Le gusta esa carne? Mucho me gusta. ¿Sabes qué? Una barbaridad, ¿eh? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me cruza un segundo. Claro, haga lo que quiera ahora. Sí, está bien. Está bien. Yo creo que sí, mamá. Date el gusto. Sí, por favor. Porque estuve viendo... Te vas a hacer unos panes tremendos, ¿no? Sí. Y flautas. Ah, las flautas. El condimento. Qué rico, qué rico. ¡Venga para usted!